Mirta, un fuerte inclemento en la canasta básica para jubilados y además políticas a nivel nacional que los vulnerizan totalmente. Sí, la verdad que nosotros venimos desde el Frente Renovador advirtiendo ya desde el año pasado. Frente Renovador, Sergio Massa, Alejandro Grandinetti, todo el equipo, porque somos un equipo que manejamos todas las informaciones, veníamos advirtiendo de cómo iban a afectar a los jubilados. Recordemos el año pasado con el cambio de la fórmula de movilidad, desde marzo lo advertíamos en toda la campaña, pero bueno, tomaron que era campaña política. El gobierno dijo, no va a haber reforma, quédese tranquilo una semana antes de las elecciones y el primer día después de las elecciones el anuncio que hace el presidente es el cambio de la fórmula de movilidad. Una fórmula que iban a beneficiar a los jubilados y que nunca iban a perder ante la inflación. Bueno, ustedes son testigos, no es que es mentira del Frente Renovador, no es que es mentira del equipo de Sergio Massa, sino que es una realidad que están viviendo los jubilados, donde hoy, al día de hoy, los jubilados ya perdieron más del 20% del poder adquisitivo. En diciembre el aumento acumulado va a ser del 28%, ¿cuánto va a ser la inflación? Se habla que ya va a ser casi de un 50%. Entonces, estamos hablando sobre números concretos, no es algo que nosotros estamos fabulando. Si vos le preguntás a un jubilado, el jubilado te va a decir, no compra la totalidad de los medicamentos, si tiene 5 medicamentos, consultá con los farmacéuticos, compran 2 o 3 a lo sumo, dicen cuáles son los más importantes. Importantes son todos para una patología. Le preguntás cuántas veces comen al día y te van a decir, una comida buena una sola vez al día, el resto, mate cocido, té con leche o lo que fuere. Entonces, tenés una base de alimentación pésima, tenés una medicina preventiva pésima, una pésima calidad de vida y obviamente que después entendés cuando dicen que en Uruguay, en Chile, en Brasil, en el resto de los países el promedio de vida es de 80, 81 años y que Argentina bajó a 75, 76. ¿Por qué será? Porque hay mala calidad de vida y esta es la gran realidad, un jubilado hoy no puede vivir con menos de 21 o 22 mil pesos. ¿Sabés cuántos jubilados están debajo de la línea de pobreza? Más de 5 millones. Vos tenés casi 5, más de 5 millones que cobran menos de 15 mil, 16 mil pesos. De esos 5 millones, 3 millones y medio están realmente en la indigencia total porque están cobrando 8.600, 8.700 pesos. Ese es el panorama del jubilado. No, a ver, vos no de fin de año para los jubilados tampoco. No, ya fue descartado. Vienen hablando que quieren adelantar el aumento del mes de marzo. Pero en verdad el poder adquisitivo ya lo perdieron. Van a aumentar, ¿cuánto? A 10.000 pesos, porque a 10.400 pesos estarían yendo con el 11, 11 y pico por ciento del mes de marzo. Pero igual estamos muy lejos de la necesidad. Resulta ser que no estoy en contra de la Asignación Universal por Hijo. A la Asignación Universal por Hijo le dieron 1.500 pesos en el mes de septiembre, le van a dar ahora nuevamente. Más se habla de darle también el bono. ¿Y los jubilados qué? Los jubilados que han aportado toda su vida no tenemos compasión. Yo creo que este gobierno está generando un genocidio entre los jubilados. Lo demuestra cada vez que los economistas hablan, economistas afines al gobierno, que dicen, bueno, los jubilados, el sistema a pagar jubilaciones es un gasto. ¿Cómo que es un gasto? Es una inversión, porque esa gente aportó durante 30, 40 años. Claro, lo hablan porque no son jubilados. Como muchos periodistas, y me hago cargo, hablan de un sistema deficitario. Es un sistema deficitario porque el gobierno no genera empleo, genera desocupación. Y si no, escuchemos a Alejandro cada vez que habla del tema, escuchemos al Vasco de Mendiguren, escuchemos a Marcos Lavagna, escuchemos al mismo Sergio Massa. La cantidad de desocupados que tenemos es quita al sistema previsional. Entonces, obviamente que el sistema es deficitario, pero no es un problema del jubilado, es un problema de este gobierno que no supo tener un programa económico. Se habla de una reforma previsional muy profunda para el año que viene, y hacer un sistema prácticamente nuevo. ¿Es viable? ¿Va a pasar a diputados una reforma previsional? Bueno, si obviamente los ciudadanos apuestan a este gobierno y vuelven a votar, y mayorías dentro de la Cámara, el año pasado pedía, yo personalmente pedía herramientas. Herramientas en el recinto para poder defenderlo. Las herramientas eran que elijan a los diputados de nuestro espacio, que elijan a senadores para poder pelear dentro del recinto. Hoy dicen, hagan algo. ¿Cómo hacemos si no nos dieron las herramientas? Hacemos presentando proyectos, exigiendo que los traten, pero lamentablemente no tenemos mayoría. Obviamente que ellos dicen que no es el momento oportuno, lo dijo el gobierno, claro. Tratar de modificar el sistema previsional y laboral, que son las dos cosas que quieren hacer, previo a las elecciones, pero que la gente no se olvide lo que advertimos el año pasado y que después de las elecciones sucedió. Lo estamos advirtiendo ahora. Si le dan mayoría, si eligen a este gobierno, van a reformular, o sea, van a cambiar el sistema previsional y el laboral, que ya está en práctica, porque el monotributo está para las empresas privadas y la verdad es un sistema de tener empleados con bajos ingresos y precarizar el sistema laboral. Y precarizar el sistema laboral es desfinanciar el sistema previsional. Así que que la gente piense muy bien. Ellos antes de las elecciones no creo que lo hagan, pero si ganan las elecciones, que sepa la gente que van a tener que enfrentar. Y no es problema solamente del que está jubilado, mayor problema es del que se tiene que jubilar.